Hoy día hablaremos sobre el disco debut de una de las bandas inglesas más interesantes surgidas en la década de los 90, que con su mezcla de sonidos mayormente basados en la música negra de los años 70, fue la punta de lanza de un movimiento conocido como Acid Jazz. Me refiero por supuesto a Jamiroquai y su disco debut Emergency on Planet Earth de 1993. El movimiento Acid Jazz comienza a tomar popularidad durante la transición de los 80 a los 90 en Inglaterra con bandas como The Brand New Heavies o Incognito, ganando bastante atención de los medios gracias a un sonido que se alejaba de las baterías programadas y los sintetizadores de los 80, volviendo a un sonido más análogo que caracterizaba el soul, el funk y el jazz de décadas anteriores. Es en este contexto donde surge la figura del cantante Jason Kaye que logra convencer a un ser independiente de grabar su primer single acompañado de una banda especialmente ensamblada para la ocasión. El sencillo When You Gonna Learn fue entonces el primer éxito de Jamiroquai, una banda que adquiere su nombre a partir de un juego de palabras entre los nativos norteamericanos y el concepto de jam o sesión improvisada entre músicos. El éxito de este tema llamó la atención de Sony Music, quien inmediatamente ofreció un millonario contrato a Kaye y compañía, quienes terminaron de definir los integrantes de la banda y grabaron su primer disco Emergency On Planet Earth. En términos de letras, el álbum destaca por los temas ecológicos que permeabilizan casi todos sus singles, por ejemplo When You Gonna Learn, Too Young To Die o el mismo Emergency On Planet Earth. En lo musical sorprende el equilibrio entre la canción soul, los ritmos traídos del funk y los elementos jazzísticos, lo que se suma al alto nivel técnico y musical de varios de los integrantes de la banda, donde se destacan el tecladista y cocompositor Toby Smith o el gran y joven bajista Stuart Sender. Además de los singles anteriormente mencionados, podemos destacar otros temas como Hooked Up, el instrumental Music Of My Mind, un tema que se llama Whatever It Is, I Just Can Stop, que recuerda el trabajo del gran jazzista Harvey Hancock de los 70, o temas épicos como Blow Your Mind o Revolution 1993. Sin duda, Emergency On Planet Earth es un disco que ha resistido el paso del tiempo y de hecho para muchos sigue sonando más fresco y original que muchos de los discos posteriores de la agrupación.